Estamos en la mesa número uno, que es su mesa. Estamos en un sitio privilegiado, el puente de barcas, que era el puente de las cadenas cuando él estaba aquí, y que el río Tajo nos ampara esta tarde aquí, en este establecimiento tan noble, ante la plaza de Santiago Rosseñor. Hay una transformación de 1905, empieza a transformarse, de tal manera que cuando llegan a hermosearlo tanto, a descentarlo tanto, es un alcalde de Odoro Valle Grijalva, cuando ya lo tienen casi arreglado, al que un grupo de vecinos le piden que se dé el nombre a esta institución que nos visita por largas temporadas. Rosseñor fue atraído desde el principio por el Vergel, por ese jardín que es Aranjuez. El jardín es un elemento esencial. Aún se conserva la lápida en la fachada de la fonda donde murió Rosseñor, en una de las calles principales de nuestra población, en la calle Estuar. Muchos escritores de la generación del 98, como nuestro autor, reflejaron cada uno de esa manera, en el jardín, esa melancolía latente en el espacio. Elegía dos estaciones, la primavera y el otoño. Ha dejado un cuadro, un lienzo, que es mundialmente famoso y que sirvió para un cartel del Ministerio entonces de Economía y Turismo, el senador de Rosseñor y que está en nuestro ayuntamiento de Aranjuez. Es en 1925, como digo, cuando se le da el nombre a la calle. Pero no es hasta en 1930, en el que Pepe Álvarez de la Nieta pidió a Santiago Rosseñor, que estaba afuera, estaba en Barcelona, que viniese porque el pueblo le quería dar un homenaje. En 1945, pasada la República, lo hacen con un jardín precioso, con unos arcos, y ahí es a donde se instala el monumento de Santiago Rosseñor. Hay una fotografía que, estoy seguro, muchos ribereños conocerán. En ella se ve el busto de Rosseñor en su antiguo emplazamiento y un guardacoches que contempla robado, admirado, a nuestro personaje. Y, precisamente, y en esto queríamos hacer hincapié, a Rosseñor se le admira como creador de belleza. La primera estancia de Rosseñor en Aranjuez fue a finales del siglo XIX, hacia el año 1898. Y, a partir de ahí, Santiago Rosseñor ya no se va de Aranjuez porque muere en Aranjuez. Él se va y vuelve porque le dice a su hija que quiere venir a morir a Aranjuez. Y un detalle muy delicado, que los jardineros, espontáneamente, cortaron cantidad de flores y con ellas adornaron la habitación donde reposaba el cadáver. Y termina María este testimonio con una expresión que considero muy delicada y bonita, ¿no? No hubo una de sus flores que no fueran a despedirse de él. ¿Por qué no se da el título a Santiago Rosseñor de hijo adoptivo de Aranjuez? ¿Por qué no se da el título a Santiago Rosseñor? ¿Por qué no se da el título a Santiago Rosseñor? ¿Por qué no se tienen una conversación? ¿Por qué no se da el título a Santiago Rosseñor? Ahora salto a Santiago Rosseñor.